bienvenidos chicos una vez más a este su canal de brando cómic mi nombre es rodrigo y en esta ocasión les traigo este unboxing en donde vamos a revisar la edición que salvat acaba de lanzar el día de hoy martes 22 de mayo de la colección marvel colección definitiva de las gráficas de malware que está sacando salvat en chile a través de una asociación con el mercurio este es el primer número como sale bien en el display que espero que se esté viendo bien le tuve que subir un poco la cámara así que no tengo bien claro el visual en este momento el precio de lanzamiento de esta promoción es de 2.990 pesos lo que es brutalmente barato vamos a revisar un poco el display aquí pueden ver las novelas de que se va a tratar este evento como viene esta colección este coleccionable espero que puedan ver bien en general estos coleccionales que saca salvat ustedes pueden tener una linda ilustración a través de los lomos yo estaba coleccionando la de ss salvat para dc la dejé por tema de que dejó de interesarme los los títulos que están saliendo pero la conformación del del dibujo a través de los lomos es muy interesante queda muy lindo en los libros ya vamos a abrir esto vamos bien a separarlo ok viene muy bien pegado ok este es el primero y dice 21 no sé si lo pueden ver bien ahí ok hemos separado el display del cómic en sí mismo y vamos a proceder a abrir este cómic para ver que trae para empezar les digo que o interesante viene con viene con un póster creo con una infografía bien es un póster infografía ok es de un papel medianamente grueso nada espectacular pero bueno voy a tratar de que se vea un poco espero que se esté viendo bien estoy jugando con la cámara ciegas por la altura para poder tomar la toma de todo el display ok chicos está bien interesante está bien bonito y tenemos no te pierdas el número 2 descubre lo mejor del marvel comics viene una pequeña descripción de los personajes para los novatos los que no conocen los personajes para nada y viene más o menos lo mismo que tenemos en la parte trasera del display ok volviendo a casa creo que lo pueden ver la parte del dibujo es brillante el resto satinado es un papel satinado se parece un poco las ediciones hardcover rústica de ss ya ahora vamos viendo volviendo al casa puedes hacerme esto ok tenemos el cómics les voy a mostrar solamente las primeras páginas para que puedan ver lo que está viendo voy a hacer un reenfoque por si acaso que se perdió el enfoque y creo que estamos bien ok y aquí empieza el cómics no les voy a mostrar mucho porque yo quiero saber más o menos qué es lo que trae para efectos prácticos vamos a hacer un no les quiero mostrar el final para no spoilearles para los que tenemos en nada pero quiero ver si viene si viene bien extras me gustan los extras en general salvata esto trae extras en los cómics que ellos publican lo que se agradece bastante los extras al menos de la colección ss salvato para dc eran muy buenos en algunos casos en otros eran aceptables john romita jr una pequeña biografía john romita ronior una poca un poco de la explicación de cómo michael straczynski yo es para el manuel tope las ventas galería artistas ok ok bocetos de scott campbell y lecturas recomendadas el libro es bien gruesito lamentablemente no sale la numeración sin una lata para hacer el número exacto de hojas tal vez lo pueda hacer más adelante bueno esto es lo que tiene ok vamos viendo vale la pena coleccionarlo bueno para empezar número de lanzamiento 2.990 pesos o sea por favor es un número de tapaduras si son como los de ss salvat que son los que yo tengo valen mucho la pena lo más probable que va a ser así o sea dudo mucho que salvar vaya a cambiar de método de edición ahora en lo personal yo no soy de ese marvel no soy marbelita soy de seita pero tengo aquí una pequeña lista de cuáles son los que van a salir más adelante yo lo personal tengo visto unos 45 que quiero comprar el resto no me llaman mayormente mayormente la atención pero vamos viendo hablemos un poquito de este michael straczynski y john romita jr son probablemente de los nombres más importantes dentro de lo que ha sido dibujante dupla dibujante guionista para asombroso espiderman después viene a bueno esto un poco raro yo como lo está mostrando dice 21 y me acaba de cuenta una cosa el dibujo del lomo corresponde más o menos veamos veamos tenemos un relámpago creo que este número va por aquí sí aquí creo que espero que se como les digo estoy jugando a ciegas va por aquí este número pertenece como pasado a ironman de la ilustración que raro no sé por qué lo hicieron así porque publicación es un poco extraño pero bueno eso es después viene el segundo número que es el que va a salir publicado después de éste es a toniches a toniches x-men dotados que va a salir el 5 de junio según la lista que yo tengo originalmente espero que la fecha se cumpla y ese va a salir ese número el día de x-men va a salir a un precio de 4.990 pesos y el resto de los números según lo que estuve revisando en una lista que salió si es que la lista está correcta van a bordear los 10 mil pesos pero por abajo me explico van a estar entre los 7 y los 10 mil pesos por un tomo tapadura con esta calidad cantidad de hojas con esta calidad de impresión chicos o sea vale mucho la pena si a ti te gusta marvel y quieres saber de marvel yo lo personal me gustan cosas de marvel he leído muchas cosas de marvel y hay cosas que sí quiero tener dentro de lo que va a salir publicado me gustaría darles un pequeño de lo que yo estaba revisando de la lista que aparece por internet una lista hay un par de puntos como importantes que deberían tener en consideración va a salir publicado bueno capital américa soldado invierno torrenacido va a salir x-men días del futuro pasado para julio chicos es el libro ese novela gráfica esa historia de los men vale la pena completamente así que vayan comprándolo vayan juntando plata al menos parece después viene asombroso spider-man no viene hulk después asombroso espalma la última casilla de craven ahí tenemos otro pepino como dicen en españa algo que debes debe entender el enfrentamiento tarde el renacido yo tengo renacido pero no me vendría mal otra edición con lo loco que soy con las ediciones sobre todo si es de esta calidad no vendría para nada mal otra edición después viene campeonina américa el nuevo pacto marvels aquí tenemos un gran tema marvels marvels curiosamente en españa no ha sido reeditado tengo entendido que la licencia de panini es de panini y panini no los ha reeditado desde hace mucho tiempo conseguir un marvels en españa es bastante difícil y justo ahora panini dijo que iba a relanzar no relanzar que iba a sacar una nueva edición de marvels marvels créanme que es una novela gráfica increíble vale mucho la pena tenerla gráficamente está dibujada por alex ross si leyeron kingdom come y le gustó lo más seguro que mal te va a gustar más bien antes si mal no recuerdo aquí no com y es una historia y es una historia muy interesante muy 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 interesante ese es otro pepino que tienen que comprar bueno deben en varios más bien de ser que de war por ejemplo x-men fenis oscuro que es otro que los de los que quiero tener a cuatro fantásticos voy a comprarle algunas las cosas los cuatro fantásticos porque yo no tengo increíble hulk planeta hulk paso ya lo leí y no me gustó así que bueno eso chicos como les digo al menos de los que tengo ahí de los que acabo de leerles que son los que vienen próximamente yo te diré que hay tres cuatro que me interesan mucho esto 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 es finalmente como les explicaba es un tomo tapadura a como como equivalencia los ss salvat en chazán cómic están entre 15 20 mil pesos dependiendo a cuánto esté el euro y del tomo especial los tomos que a sacar en salvar marvel no van a tener un precio exactamente fijo porque depende mucho de las hojas pero por lo que yo vi de las listas hasta el más grueso va a estar bajo los 100 mil pesos y eso es un precio invencible para me gustó a un limited están en problemas yo creo que la única solución que tienen línea para competir es entrar a meterse las historias que no a publicar ss salvat porque entre ss salvat un tomo de estos y lo que publicó limited va a valer más esto no tanto ojo no tanto por la edición sino por el precio derechamente le empiezan a competir con el precio el precio de salvat es competencia directa para un limited y si a eso le sumas que la edición es muy buena chicos están en problemas bueno y lo último es como se parece un poco las tapas de la rústica hardcore de ss para los que tengan alguna referencia ese tipo me gustó por el precio vale muchísimo la pena el siguiente número también vale la pena solamente por el precio y como ya les comenté bien algunos números muy interesantes de la historia de los comics marcos ok chicos espero que les haya gustado espero que haya salido todo bien porque no estoy viendo la grabación no se olviden de comentar no se olviden de compartir nos estamos viendo